El Gobierno Municipal no reporta ninguna queja por fraude electoral ni otros hechos delictivos que amenazaran la contienda en el municipio. Destacó el comportamiento de la ciudadanía y el actuar de todas las instituciones para lograr ese objetivo. La jornada fue satisfactoria, con total éxito. Hasta el momento no se tienen reportes de quejas o alguna situación por fraude electoral. Según los reportes que nos entregan las autoridades, como tampoco en temas de seguridad, alguna alteración del orden público. Entonces, pues todo transcurrió en total normalidad y pues eso se debe al buen comportamiento que han tenido las ciudadanías en atender todas las indicaciones y recomendaciones que para estos certámenes electorales se deben de tener en cuenta. Francia Elena Álvarez, alcaldesa encargada de Barranca Bermeca, participa de la jornada de escrutinios que a esta hora avanza en las instalaciones del SENA y entregó un balance de los mismos. Desde el día de ayer, después de las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, se inició pues todo el proceso de escrutinio en las cinco zonas que se tienen. La suscrita hace parte de la municipal, aún no recibimos la primera por cada zona, esperamos en el transcurso del día y pues esperar a ver que de hoy a mañana ya se tenga el escrutinio 100% y se pueda enviar a la departamental. Con respecto a lo que se avecina en las próximas tres semanas por la segunda vuelta presidencial, esto dijo la funcionaria. En esta semana, según como sea el comportamiento de lo que tenemos acá en el SENA donde se realizan los escrutinios, pues vendrá nuevamente la convocatoria para los mismos, hacer toda la organización para la segunda vuelta que se tiene definida para el 17 de junio. Y bueno, un proceso electoral normal en el cual pues también se deben de garantizar y organizar todas las medidas que se deban de tener en cuenta en aras de que sea también un éxito como hemos tenido este año todos los procesos electorales que se han realizado. De la mano con otras autoridades se ultimarán los detalles para desarrollar de la misma manera las elecciones del próximo 17 de junio.